Y ese derecho internacional y nuestro compromiso con el derecho internacional es lo que nos ha hecho defender un alto fuego en Gaza, trabajar por una paz duradera en Gaza basada en la solución de los dos estados. Y junto con países como Irlanda y como Noruega, pues hemos reconocido al Estado de Palestina. Y junto a los 26 estados miembros de la Unión Europea hemos dicho basta al ataque indiscriminado de civiles inocentes y a las injusticias sociales ocurran donde ocurran, sea cual sea la religión, el color de la piel de las víctimas. Y ahora, evidentemente, seguimos con preocupación los acontecimientos que se están viviendo en Venezuela. Y es necesario recordar lo que hemos venido diciendo desde que se celebraron las elecciones. Y es imperativa esa transparencia en el recuento electoral. Para poder reconocer los resultados hay que poder verificar las actas de todas las mesas. Y, por tanto, hago un llamamiento firme a la calma, al civismo y a la garantía de los derechos fundamentales de todos los venezolanos y venezolanas. Gracias. 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 Gracias.